...del presupuesto, le vamos a solicitar al secretario, diputado Donato Eugenio Baquerano Rivas, le dé lectura al dictamen número 14, pero antes vamos a solicitar en base al artículo 70 del inciso segundo del reglamento interno, se solicita autorización al pleno para omitir la lectura de la inscripción técnica de los inmuebles contenidos en el proyecto de decreto que acompañe al dictamen número 14. Los que estén de acuerdo, favor de votar. Se cierra la votación y con 64 votos se aprueba la votación. La omisión... ... ... ... ...